Este viernes quince de diciembre es la fecha que daremos inicio al gran maratón de solidaridad con nuestros hermanos más necesitados. Venezolanos unidos en el mundo por la mesa de la misericordia. Más de veinte estaciones de radio digital alrededor del planeta unen sus señales en un fin común. Realizar un gran maratón radial para recabar fondos y darle una mano amiga a nuestros hermanos con mayor necesidad. Queremos ser la voz de la esperanza. Queremos ser la luz de un nuevo día. No importa el lugar donde te encuentres. Ni la cantidad de tu aporte. Lo verdaderamente importante es tu solidaridad. Tu solidaridad. Venezolanos unidos en el mundo por la mesa de la misericordia. Contamos con tu apoyo. Un evento organizado por Iglesia San Antonio María Claret. La Rock and Soul punto com. Fiesta Caribe Radio punto com. Y Radio Online Venezuela punto com. Fiesta Caribe Radio punto com. Fiesta Caribe Radio punto com. No puedoseat fortunately en el mundo por la mesa de la misericordia.